Un día de estos me levanto Me arranco pie y cabeza Revuelco mi tristeza Escupo la nobleza Y dejo todo acá Me empaco De un salto los enojos Un par de gotas y las cepas Cuatro cuartos de entereza Boto el libro de las cuentas Y me marcho de aquí Allá, allá, allá Allá me quiero ir Donde el sol no amanezca Allá me quiero ir Allá, allá, allá Allá me quiero ir Del silencio habita Allá, allá, allá Allá me quiero ir No esperen mi visita Ni saludo el día de gracias Ni acusos de recibo O mails por contestar Ca, ca, ca Acá me encuentro bien Con esta piedra encima Acá me encuentro bien Amén Amén.